Muy buena gente, aquí estamos en limbo, continuamos donde lo habíamos dejado. Baila, si, soy un pro, soy un pro, ah, no te has miedo en la maiposa, jaja. Pará, ¿es algo oculto por ahí? No, no hay nada, tiene muerto, vamos amiga mariposada. Bien, hemos salido. ¿Eh? ¡No! ¿Y dónde está chica? No. No, joder. No, joder. No, no, no es lo resultante. No, joder. Me guardé aquí, joder. Bien, al menos lo voy a hacer. No, joder. No, joder. No, joder, 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 joder. No, joder, joder. Hola. No, no. No, 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 no. Ah, ya me vuelo esto, acá es donde tenía el control otro logro. Bueno, si, no habría que jugar. No, no soy yo. No, no soy yo. No, no soy yo. No es gran que soy. Ahí está. Sí. Y, sí, se hace buen sitio. Ni voy a sufrir. Vale, esto es ahí. Y esto era... Literalmente. Siempre que me pongo a llamar, me llaman. Siempre que me pongo a grabar, me llaman. Manezco maldito. No. Uy, uy, uy. Casi muero. Casi, casi, casi. Tómala, tómala, tómala. 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 Jaja. Te pruebo que soy. Voy. Tómala. Uf. Que no sabía. Que no sabía. Que no sabía, hombre. Ahora esto es así. No. No, no, no. Esto era... Cیں! Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. ¿Qué hay...? No sé, eh... Que no veo. ¿Qué? 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 Joder, no lo veía, me ponen todo a oscura, a la primera parte es en el jardín, mirad que me pasa el juego, son los que no puedo ver directamente en esta parte Y así ha cambiado lo que me ha dado el logro Vale, creo que voy a ir tirando un poco de mi historia, porque en esta parte yo había pensado, viste... No. Miren, yo ya en esta parte pensaba, viste, a adelantizar algunas cosas. Nada más, nada más. ¿De qué va este juego? ¿Por qué invité? No, no, no te cuentan nada de historias. Te dan para mi bombi en concreto por mi historia. No, volví a morir. No, estoy muerto. Re muerto estoy. No, muerto. Re muerto. Me van a salir la semana múltil, múltil por mi planda a veces. Múltil por mi muerte. Múltil por la marina. Múltil. Múltil por mi muerte. Múltil por mi marina. Múltil. ¡Vamos, Mortín! ¡Tú puedes! Ah, ya se los cuales. No, joder. No, 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 no. Espérame, ame tus obras. ¡Yo te quiero! ¡No! ¡Ah, de maldre! ¡Ay, por el maldito! ¡Maltito, perdón! ¡Maltito, perdón! ¡Maltito, encuidador! ¡No, Mortín! ¡Bien, Mortín! ¡Lo lograste! ¡Vamos, Mortín! ¡Vamos, Mortín! ¡Tú puedes! Ah, no sé cuál es esta. ¡No! No sé cuál es esta enrobiado esta en vadinta. ¡No, no sé! ¡No sé cómo vas esta en boca. ¡Ah! Estoy muy difuso. Cierra la raya de pronto, ¿verdad? Eso ya estaba tío? Pero como era esto, yo lo habia hecho algo asi Creo Yuuu, paso por debajo A ver, como era? A ver A ver Ya lo volve, ya lo volve Estaba mirando masi Listo Es difícil No, no saltes Ah joder Moltin, como pudiste? Me traicionaste No te dije nunca No te dije que te saltaras Moltin Listo Listo Esto va Aquí A ver, esto va ahi Mh No te need Esto va a algo asi Uy, casi Vale, esto lo dejamos ahí Ahí está Pero tiempo sobra Ase me mato eso mismo otra vez Ah, ah, se hace cual es esta Me va a tocar No, que disparo en la loca Que fusilara Uy, veré que fusilaron Ah, tiene un día, espera Un rato tesoro Ahí puede coger todo Yo no le diga Bajo tierra Ah, que logro Logro, bajo tierra Ah, que lastima Que ustedes no pudieron ver todo Lo que me saque Bueno, como están en stream Te dan logro Vamos, Mordín Tú puedes Luego la caja Aquí Subimos un poquito más la caja Subimos Ah, listo La otra parte me costó mucho Porque yo no lo entendía Pero ahora sí No, lo cae No, lo cae No, lo cae Hola Diez de diez Me costó menos Que la última vez Listo Vamos, Mordín Tú puedes Ahora te cajas a lo Muy necesito para otra cosa Uy, no, no Mordín Que no hagas tonterías Ahí Sí, ahí Mordín Tú puedes Mordín Bueno, vamos a usar la caja Para evitar que nos disparen Estas otras cosas Muy bien Arriba Ahora arriba es abajo Y abajo es arriba No les parece Arriba es abajo Y abajo es arriba No Abajo Es arriba Y arriba es abajo Vale Me hizo un tedioso mismo O sería Sería Abajo es arriba Y arriba es abajo Porque cambió la gravedad Entonces como se cambió Todo el lugar No 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 Mierda Corre, corre Mordín Corre Tú puedes Ahí está Bien Mordín Tú podiste Estamos en un bosque de pines No sé haber visto algo Porque no era nada Esto es muy fácil Tengo que usar alemán Y tengo que hacer que La segunda quede arriba Y la de abajo No A ver La primera tiene que estar arriba Y la segunda no Vale Vale El man Ahí está Valzundam 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 Ahora se sale el limón Y me Blastam Jaja Vamos Mordín Tú puedes No 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 Mordín No pudiste Vamos Vamos Matín Vamos No 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 Llego Ah, bien, Maltir, tú pudiste. Uy, ya se me ha quitado esos pinchos. A ver, esto es... ¡Sí! Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! ¡Uy! Ahí, sí, a la primera, a la segunda. Sí, un crack. Gracias a todas. ¡No! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Tómala! ¡No! ¡No! Y esto es la pantalla que yo estaba teorizando. Porque cada vez que... Cada vez, va más rápido. O sea, el ir más rápido... ...me dio la sensación que era como un desfriderador de eso que... ...de las plaquetas que vos ponés en el pecho y haces que... ...la escena descarga en el pecho para animar a las personas que empieza a... ...en el corazón se les para. No, joder, perdí una pierna Vamos Martin, tu puedes Verdad que a mí me va, a mí me va más rápido Joder, perdí mis patas Lo dejo, 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 dejo Una vez Sii No, me ha pasado el auto Así No se recuerdo. Uy, tequila equivocada. Joder, por lo primero tequila equivocada. Joder, joder, joder. Vamos, que ya lo termino. Joder. Vamos, que yo puedo. Eh. No, no, espera. Cuando baja, ah, se hace cuando baja. No, no me salió. Vamos, Martin. Ahí está. Sí, Martin. Tú puedes. Tú puedes. Sí. Vale. Acá es mi teoría. Esta vez no pasó esta barrera. A mí me dio la sensación que era como, vete, limbo. El limbo del reposo, vete, el cielo limpiano. Entonces me dio la idea de que, ya no estaba, ya pasó el limbo. Ya no puede, ya pasó el limbo y está muerto ya. No, no puede volver a la vida. Así es que es el líder que me dio, me dio la sensación de esta parte. Aparte, tengo que hacer, tengo que hacer mi historia porque, como no te, no te tiran ninguna información, vos estás ahí, en blanco. Eso respeto qué está pasando ahí. Y mi hipótesis es que el chico era un joven que vivía su vida y todo y de pronto está en el hospital y lo tratan de animal pero se muere. Así, eso, de eso va la historia. Más o menos de eso va, creo, la historia. Ese es mi punto de vista. Al respecto de... Con respecto a esto. ¡Sigue, Mortín! ¡Levántate! ¡Sí! ¡Levántate, Mortín! Vale, la he dibujado. Vamos, Mortín, tú puedes. Vamos, camina. Camina, Mortín. No hace nada más. Eso no es simática. Espero que sea el limbo 2. Me emociono al pensar eso. Me encantan estos puzzles. Me encantan pero se vuelven muy difícil y ya no me gustan. Para ver, a ver, a ver qué ven, lo cumplo. Eran los nombres de todo lo que hicieron en el juego Y llevamos unos 30 minutos, más o menos No está largo, yo no lo hice muy largo porque no morimos a veces en la anterior partida Y terminó